Cervecita guapa, muchas gracias. Os acabáis las consumiciones y os vais pirando, ¿eh? Tú no tomas nada. No, gracias. Deja de beber el día que me metí detrás de esta barra. Te queda muy bien la chaqueta esa. Es tuya, cariño. No me contestas. Debe ser de su padre. ¿Y dónde está? ¿En el camión? ¿Es tu hijo? Sí. Debe ser de su padre. ¡Gracias!